Hola que tal amigos como estan nosotros chingada madre hablen Ya lo repeti mil veces y aun asi Caray No es cierto amigos Un fuerte saludo para nuestros amigos de son tepito Porque en serio pues hablen amigos Hablen Una recreacion no se crean Es para que lo tomen de a broma Vamos con el top Hola que tal amigos como estan nosotros somos los Dark Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo video Espero les guste si es asi ya saben denle like Compartanlo y dejen aqui abajo sus comentarios Asi es amigos ya saben seguirnos en nuestras redes sociales Hernante Rodolfo, Juan José Hernández, Naco Brothers Oficial Revia Records y estamos cumbiando el mundo Las recomendaciones del mes de junio Asi que vamos a comenzar Claro que si nos vamos Con el famosisimo de Raul Garza Y su grupo Tributa a la cumbia mexicana Abroos Lejos estaba de pensar Que serias mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar En el puesto numero 9 tenemos Solo amarte Con Armando Cumbias Amarte Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero Amarte Mi corazon por ti Amarte Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Allí enamos Otro mota Matacuaz Y claro que si También nos vamos Con nuestro cuate Proyecto B Oscar Burgos Me importa un carajo Asi que Vamos a escucharla Saludos bro ¿Sabes que ya te olvide? Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Y seguimos con este toque Con el grupo con Tel Con su nota en la que es Tiki Taka Asi que Vamos a escucharlo Tiki Taka Tiki Taka Junto a bailar Si a ti te gusta la arena y la playa Junto a las olas del mar Si a ti te gusta broncear tu espalda Si a ti te gusta bailar Si a ti te gusta el verano Tormiarte un helado cuando estamos en calor Si quieres divertirte con el baile Tiki Taka No dejes de mirar No dejes de bailar Ven a bailar Tiki Taka 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 Y Clau si Con la nueva imagen Que soy yo A no se crean El grupo La nueva imagen Tus besos Vámonos chiquita Y llega el grupo Marambú Combo Con su tema Con su tema que es Regresa Devuelveme la vida Devuelveme la vida Vámonos Imposible Imposible derribarla Imposible derribarla Por ti me jugué la vida entera En el puesto número 3 Tenemos Cumbia y Jackie Con el grupo Son Tepito Ahora si nos vamos con el grupo Más esperado Más esperado De este top Los papis RA7 Piturín Los jefes del amor Y grupo Magallín Mis papis Si te quieren Dicen mis papis Que si me Ellos ya esperan La gran boda Del año Y muy felices Seremos Tú y yo Porque Eres tú Mi amor Y nunca nadie Nos va a soparar Y para cerrar este top En el puesto número 1 Tenemos a los casinos De Chucho Pinto Con su nuevo tema Recién salido del horno Dile la verdad Así que Vamos a escucharlo Así es amigos Así que Terminamos Este nuevo top De recomendaciones De las mejores cumbias Del mes Ya saben Dejar su like Compartirlo Por favor Y si las quieren descargar Ya saben Que nos pueden mandar mensajito Oye Pásame esta rola Por favor Y nosotros Se las vamos a estar compartiendo Pues a través de redes sociales Juan José Hernández Rodolfo Hernández Revilla Records Y estamos cumbiando el mundo Inaco Brothers Oficial Así amigos Que así se termina este top Ya no le hacemos más emoción Bye Adiós amigos Cuídense Bye